Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del escándalo de ayer de Vigo. De verdad, de verdad que lo que pasó ayer es que no hace ningún favor al Madrid. Ya sabemos que nuestro país es madridista, ya sabemos que la mayoría de los árbitros son madridistas, pero de verdad, de verdad y lo digo de corazón, es que no hace ningún favor a Real Madrid. Ayer mismo lo que pasó ayer en Vigo, el escándalo de Vigo, lo que ha hecho es crear más antimadridistas en Vigo. Es lo único que están logrando con estas actitudes y con estas injusticias arbitrales. Ayer me han llamado amigos de Vigo, que eran del Celta solo, y se han hecho del Barcelona. Me han dicho textualmente, somos más del Barça que nunca, con lo que pasó ayer en el partido del Celta contra Real Madrid. Pero aún así, nuestro querido Barça va a seguir luchando por esta liga. Y hasta que no esté matemáticamente perdida, el Barça va a dejar la piel en el campo para intentar ganar esta liga. Y para ello, hay que ganar hoy a Sevilla, cueste lo que cueste. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen en la portería, acompañado de Gerard Piqué y Eric García como pareja de centrales. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Como lateral derecho va a repetir el gran Ronald Araujo. Busquets como pivote, acompañado en el centro del campo por Frenkie de Jong y la joya mundial Pedri. Y en el ataque va a ser formado por Dembélé como extremo derecho, acompañado por Auba como 9 y Farran como extremo izquierdo. Como estamos viendo, es la misma alineación que aplastó a Real Madrid en el Bernabéu. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por el partido de hoy. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Forza Barça.